Continuamos con más tarde de Ciudad aquí en la pantalla de GIGARRETT, canal 20 de GIGARRETT, 27.2 de la TDA para toda la provincia y en www.ciudadtv.com para cualquier dispositivo móvil de cualquier punto del país, del mundo. Así que esos son los lugares donde nos pueden encontrar. Nosotros continuamos con más programación y como les dijimos, tenemos aquí en estudios a integrantes y a fundador, a la fundadora, una de las fundadoras del club Leo Yaponaga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mateo, Marta, bienvenidas. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Muchísimas gracias. Cuénteme por lo menos, bueno, Marta es fundadora, así que por lo menos contame un poco cómo fue la creación del club Leo. Bueno, el club Leo Yaponaga comenzó su gestación para fundarse en el año 1971. Hace poco. Hace poquito. Un grupo estaba patrocinado, fue patrocinado por el Club de Leones de Resistencia, que es el primer club de leones que se fundó en la región. Y a partir del Club de Leones de Resistencia, se fundaron los demás clubes de leones de nuestra zona, que actualmente están funcionando, ayudando a la comunidad. ¿Qué idea tuvieron esos leones en esa época? Reunir jóvenes que quieran proyectarse en su comunidad. Totalmente. Reunir jóvenes y formarse como líderes. Líderes que el día, que después, ¿no es cierto?, mostraran todo su potencial. Entonces, nos comenzaron a reunir, nos reuníamos en el club social, en ese lugar realmente fue todo un acontecimiento, porque en su gran mayoría éramos todos gente de nuestra sociedad, que nos conocíamos, éramos estudiantes, la gran mayoría de la escuela secundaria, normal, nacional, en fin, de todos los colegios. Algunos ya comenzaban a proyectarse ya en la universidad. Bueno, un poco que podemos conocer cuáles son algunos de los trabajos que está haciendo el actual Club Leo Japonaga. Mateo, perdón. Bueno, yo principal quería hablar de parte del Club Leo Japonaga, que ahora estamos invocándonos principalmente en el proyecto más grande que estamos organizando desde hace varios tiempos, en el cual consiste de la participación de todos los clubes de la zona del litoral, en el cual asistirían y vamos a estar dando capacitaciones, talleres, vamos a estar realizando también dinámicas, juegos, dar a conocer también un poco lo que es Resistencia, lo que es el movimiento dentro de Resistencia mediante este proyecto y también que los chicos de las zonas aledañas, de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, conozcan también un poco lo que es nuestra cultura, tanto resistenciana como chaqueña. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes, a quienes quieran por lo menos interactuar con ustedes? Y bueno, lo que nosotros hacemos es invitarlos básicamente que entren en la página de Facebook o Instagram, tenemos ahí todas las redes sociales, pueden buscar como Club Leo Japonaga, pueden observar ahí en la pantalla, ahí se ven un poco de las fotos de lo que nosotros damos, que son las efemérides, para tener en cuenta, ahí estamos participando justamente en uno de los viajes, que es la conferencia distrital, y nada, ahí se comunican con nosotros, los invitamos, coordinamos con las reuniones, les invitamos a los chicos, les comentamos lo que hacemos, un poco. ¿Las reuniones se hacen en qué puntos? Entonces, ahora actualmente, como nosotros nos contamos con una sede, estamos participando en la casa de nuestra León Consejera, que es Alicia Boissiere, que es la calle Frondizi 657, todos los sábados a las 5 de la tarde. Bueno, un poco que lo que estamos hablando fuera de cámara es por qué el nombre Leo Japonaga. ¿Le comentas vos o le comentas bien? Bueno, la verdad que el Club Leo necesitaba ser identificado, ¿no es cierto?, en la Argentina y en el mundo. Entonces, se eligió el vocablo TOBA, Yaponaga, que significa todos juntos reunidos. significaba, ¿no es cierto?, que ese grupo de jóvenes se reunieran y con esa energía potencial que tenían, ¿no es cierto?, de proyectarse, trabajar, formarse y ver en qué podían colaborar en la comunidad. Entonces, nos vino como anillo al dedo. Y hace más, todos estos años, desde que fuimos fundados, trabajó ininterrumpidamente junto al Club de Leones de Resistencia, que es el patrocinador del Club Leo Japonaga. Bueno, ¿hoy cuántos integran el Club Leo Japonaga? Somos, la verdad que una camada bastante variante, siempre vamos desde, inclusive, de 20 socios, que ya vamos a hacer una vez, hasta 4, y ahora hoy actualmente nos encontramos con 12 socios, aproximadamente. Bueno, la manera de contactarse es muy sencilla, así que cualquiera puede buscarlo por las redes sociales. Sí, obvio. Siempre nosotros recibimos mensajes así de la gente que llega de boca en boca, se enteran por parte de parientes, primos, amigos, conocidos, y nosotros los invitamos justamente que se comuniquen con nosotros en nuestras redes privadas, redes sociales, y nosotros les vamos a comentar bien los días, la fecha, la organización que tenemos, y justamente nosotros tenemos alrededor de 4 chicos que se enteraron y forman parte y se integraron de esta manera. Ah, qué bueno. ¿Y próximamente tienen algún proyecto cercano? Estamos organizando justamente para el 7 de septiembre, este sábado, para festejar el Día del Niño, en la zona aledaña a La Rubita, que es Castel y Calle 20, lo que es la zona atrás del ejército. Sí. Ah, van a hacer un festival, una fiesta para los chicos. Sí, la idea es justamente llevar un poco de ropa, nos juntamos también con otra fundación, otra ONG, salió una coordinación entre ONG, consistiría en la participación con ropa, comida, también vamos a intentar disfrazarnos para llevar un poco de humor ahí, un poco de gracia, y compartir la tarde con los chicos, que es lo que nosotros hacemos. Bueno, ahí me están preguntando, ya el director me dice que es si ya tenés elegido el disfraz. No, justamente, yo por esta lamentablemente no voy a poder participar, porque actualmente estoy desempeñando un cargo distrital, que es el presidente de distrito, y justamente este fin de semana tenemos la reunión de gabinete múltiple en Buenos Aires, que es la funda León, se llama. Bueno, muchos éxitos para este evento que va a ser solidario, así que desde ya les dejamos el espacio abierto para que también puedan venir y contarnos cómo les fue y, por supuesto, difundirlo, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación, realmente nos sentimos orgullosos y muy cómodos de conversar con ustedes y transmitirle a nuestra comunidad lo que están haciendo los jóvenes, que es muy importante. Yo quería aclarar una última cosita, que justamente es comentarles un poco lo que es el objetivo, Leo, que es la formación de jóvenes líderes, el espacio que nos dan los leones, es un espacio para la juventud, un servicio a la juventud, que es la formación de jóvenes líderes a través de la experiencia que te brinda el Club Leo, que es la oportunidad que nosotros aprovechamos. Justamente, yo hoy en día estoy desempeñando el cargo de presidente de distrito a lo largo de toda una carrera que fui formando y haciéndolo, en la cual me formé mediante talleres de oratoria, charla, motivación, RCP, cómo lavarse las manos, inclusive talleres de protocolo ceremonial, y la verdad que es bastante fructífero como persona porque te dan bastantes herramientas sociales. Por ejemplo, esta experiencia de estar hoy en día en tele, en la que aprendí un poco también de apagar el teléfono, porque inclusive lo puse en vibrador, pero no funcionaba. Suele pasar, suele pasar. A todos nos ha pasado. Ahora es una experiencia que no me volverá a pasar, pero bueno. Más que nada eso, quiero invitarlos todos los chicos que aprovechen esta oportunidad que tienen de participar en el Club Leo y formarse como jóvenes líderes a través de lo que nosotros les brindamos, que es capacitaciones y un poco de todo, y amistad sobre todo. Hay una parte de la canción que es el estribillo que dice ser Leo es ser amigo es ser hermano. Así que eso es la verdad que algo que me pegó. Esto es un pin, que es un reconocimiento que justamente es Leo, que tampoco lo dije, pero Leo significa liderazgo, experiencia y oportunidad. Bueno, muchísimas gracias Mateo, Marta, por estar aquí con nosotros en Tarde en Ciudad. Muchas gracias, Nico. Muy bien. Estuvimos conociendo un poco cómo trabaja Leo Yaponaga. Es un grupo que está abierto. Se pueden contactar a través de las redes sociales. Como estuvimos mostrándole en pantalla, así que qué más por decir. Se pueden contactar con ellos y ver por qué hay muchas actividades por delante de este grupo de amigos, como lo dijo Mateo. Así que los invitamos también a que los acompañen y que se sumen a ellos. Nosotros esta mañana estuvimos conociendo los trabajos de excavaciones que se está realizando en la Liguria y es por eso que dialogamos con Celeste Segovia. Esta es una causa judicial iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos.